Hola y buenas a todos y hoy te muestro como desactivar el asistente google del botón de enfendido en el anubio de 60 ultra Pues bueno por ejemplo nosotros presionamos el botón de enfendido y aquí nos sale un asistente google Pues primero abrimos ajustes y aquí más abajo tenemos que encontrar personalización Pulsamos y más abajo tenemos que encontrar último opción activar asistente de google Pulsamos y ahora simplemente desactivamos esta opción y ya está Y bueno si os gusta el vídeo si esta promoción ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides ¡Hasta luego! ¡Gracias!